Nuestra espada está al lado del orden y la ley. Con esta máxima martiana inició el acto político y ceremonia militar del año de preparación para la defensa en la provincia de Mayabeque. El 165 aniversario del natalicio del apóstol José Martí y el 150 del inicio de las guerras de independencia son las motivaciones del 2018. Varios oficiales y trabajadores civiles fueron condecorados con la medalla combatiente de producción y la defensa y la medalla por el servicio ejemplar en las fuerzas armadas revolucionarias. Una condecoración otorgada por el Consejo de Estado la medalla de producción y defensa representa principalmente para mí un compromiso más con esta revolución ya que realmente ha sido otorgada por los resultados alcanzados en el periodo de preparación para la defensa del año 2017 y creo que no sólo para mí sino para todos los combatientes de esta unidad es algo que representa un compromiso mayor para seguir obteniendo estos resultados en este proceso que llevamos a cabo aquí en nuestra unidad. En el acto se dio lectura a la alocución del general de división Onelio Mariano Aguilera Bermúdez, jefe del ejército occidental. La revista militar de los soldados y oficiales de la escuela de preparación para la defensa de Mayabeque formó parte de la ceremonia. Ariadna Rube, en directo.